Es un sentimiento, es que yo amo las motos, es mi pasión. Si me pones a elegir entre un carro y una moto, elijo la moto. Por un tema familiar y todo, pues el carro, pero en lo personal son las motocicletas. Así define don Ángel Porras su pasión por las motocicletas. Él es el subjefe cantonal de la Fuerza Pública, y nos relató aquí en TV Sur, Pérez Celedón, la pasión por las motocicletas. Desde pequeño andaba en la bicicleta y andaba acelerando, pero no corría. Y siempre ha sido algo que he traído desde niño, lo que es el tema de las motocicletas. Durante el transcurso de los años, he tenido varios estilos de moto. Tengo carro, pero siempre tengo una moto, siempre. Es algo que tengo que tener como una obligación. Mi trabajo, en algunas ocasiones he trabajado en la parte de los motorizados, de los policletos, también he desempeñado funciones. He sido siempre muy activo en eso, de desempeñar diferentes funciones. Pero sí, en parte del trabajo que he realizado, he andado en moto. Los recorridos largos compartiendo con su motocicleta son parte de esa gran pasión. Sí, claro. A veces yo lo hago como un tipo de terapia, como una forma de botar estrés, ¿verdad? Entonces, a veces le digo a mi esposa, ya y vámonos sin rumbo y nos vamos a donde nos agarre la noche, ¿verdad? Y es una forma bonita, bueno, aparte de conocer el país y todo. Y para los que andamos en moto, sabemos que es como una terapia. Nosotros, el andar en motocicleta se disfruta, se disfruta el viaje más que en carro. Con compañía o sin compañía, ¿verdad? Es un tema como de terapia interna de uno. Y he visto varias escrituras donde dice que uno llora, piensa, se va en un mundo, ¿verdad? Totalmente diferente. No hay unas palabras como para explicar el sentimiento de lo que es andar en motocicleta. Los chineos para la moto nunca pueden faltar. Mira, qué problema, me estás comprometiendo. Ahora, ¿qué digo? Si mi esposa me escucha, imagínese. No, eso es muy arraigado. Eso lo tiene uno muy arraigado, el tema del vehículo. Y no es solamente andarlo, digamos, está el tema de la limpieza, de sacar el rato uno para limpiarla, uno lo disfruta. Siempre que se comparte con el vehículo, uno lo está disfrutando. Su pasión por las motos también sirvió para enviar un mensaje a las personas que quieren un vehículo de ese tipo o ya tienen uno. El tema de las motocicletas, mucha gente no las quiere por un tema de seguridad. En sí, la moto pues sí tiene sus riesgos, pero es un tema de educación, ¿verdad? Hay que manejar preventivamente y algo sumamente importante, y quiero aprovechar más bien el espacio, es que se debe andar con equipo de protección. Eso es fundamental. Casi que tienes que comprar primero el equipo de protección y luego la moto. Eso no lo hacen. Y muchas veces hay personas que dicen, mira, es que es un ridículo andar uno con eso, es andar jugando de vivo. No, es un tema de seguridad. El casco, el casco no es para el tráfico. Mucha gente pone en el casco para que no les hagan una multa. No deberían ni de multarlo. O sea, es un tema de mi propia seguridad. He tenido un par de experiencias que la moto me ha botado, ¿verdad? No me he caído, me ha botado la moto y no me ha pasado nada. Claro, el equipo de protección ha quedado destruido totalmente. Los guantes, todas estas partes, todo el equipo lo he destruido, pero no me pasó nada. Si no lo hubiese andado, hubiera sido un gasto económico, porque a veces tal vez se habla un poco del tema de la economía, pero si haces un balance de cuánto vas a gastar en incapacidad, en cobraciones, y tal vez hasta con fracturas y un montón de situaciones, a lo que realmente amortigua el equipo de protección, o sea, es sumamente económico. Una pasión por las motocicletas.